Oye, ¿por qué según yo Pondon está más barato que aquí? No, está igual. ¿Por qué está igual? Porque no es cierto eso que te hicieron. Pero la ESA también dijo eso y la hija del abuelo vivía ya más barato. Pues a lo mejor ya cambió el pelo, no sé. Por la pandemia. No sé, yo tengo la puta ni me digas. Lo único que seas es que no te puedes mover de aquí. No, ya tenía quien quiera. Qué locura. Qué locura. Qué, fíjate, para qué locura. Me gustó mucho, esto es la mejor cosa que nos salta. Porque a mí me da asco que siempre tienes todo sucio ahí. Eso sí, cobrianda. O sea, tu perra no está estando lata con esa mamada. Cuánto sucio. Y quería limpiar ahí. El jabón que ha usado para la bata, ¿es el jabón que ha usado para la bata y se acabó? Es el refrigerador. ¿Eh? Limpiaron el refrigerador. ¿Y el refrigerador está limpio? Sí, es limpiecito. Pues no se limpiecita porque ustedes son muy puercas. No, porque tú metes todo en el caso ahí. Oh, ya te conectaste en vivo, cabrona. Hello. Aquí estamos, me comiendo a moda tan temprano, fíjate. Yo estoy desde las doce. No me puedo dormir. Ay, tú no te has dormido. Es que yo dormí toda la tarde. Y me acosté y pura verga puedo dormir. Así está la cosa. Digo yo, vamos a levantarnos a hacer negocio porque no tiene caso hacerse pendeja en la cama, ¿ves? ¿Te conectaste en tu página o en la mía? No sé, yo. ¿Cómo que no sabes? ¿Nomás te conectaste sin averiguar? ¿En qué página está aquí, eh? No sé. Está muy. ¿No será en el mío? Ese, o sea, parece que es el tuyo. Claro, no. Whatever. Same shit. Chepi, nadie. Lo están practicando para cuando no has calabado. Yo tengo días. Yo creo que sí. Semanas y semanas sin dormir yo. Pero le digo a mi mamá que me da asco que echa todas las cosas aquí en el destino. ¿Yo las echo? Tú las echas y José también. Para que están lavando puto cusado, lavando casi seis trajas, niña. Servilletas, basura, todo echa aquí. ¿Yo? Pues, ¿quién? ¿Yo soy la única que vive en nuestra puta casa o qué pedo? No, pero tú eres la que... Ah, qué verga yo. ¿Y entonces para qué está lavando los trajas? Se los iba a lavar yo. Porque quiero lavar una ropa. Ah, para que no esté resongando la verga. Ahí se los pico. Voy a lavar una ropa de la bebé. ¿Quiere lavar el lavadero? A ver si sabe en la carrilla. ¿Está bien lo que se hace? Sí, me lo voy a restregar. Nada más los voy a enjuagar. Mira esto. No quiero meter la mano en él. ¿Qué, qué, qué? Es un trapo, mi andá. Vila, mira para qué está agarrando los calzones del marido cagado. Mira. ¿Qué tiene? Son jergas. ¿Saben qué? Ahí se las dejo. Yo me voy a fumar un cigarro a tomarme un cafecito. Buenos días, buenos días, buenos días al amor. Por favor. Qué madrugadora, dice. Nancy Velasquez, saludos. Edith Ortega. Marta Coronado. Ronald, se me pasó desde Texas. Ay, bueno. Have I met a lugar where she went. Don't you? De left a sopec. That'shmm. Um, I went to to save my house now is Gurila. I do. So good now my girlfriend, I come to eat a crit Easter I'm going to cook theichtlich, a bit of food. A beautiful world I go time with my husband, comer food. I take care of my food, man. A 필, but it's so far. I've designed my food, I came to milk through my money for $230. It's so far. Actual. So nice, but it's so давай, I'll take care of you, get out. Que no vean esa, que vergüenza, no he cambiado la de esta de serie, 2017, esa contraseña. Que andan haciendo hoy, porque están despiertos, me imagino que la gente va a trabajar, no? A Odelia, Juliana, 0805, 17, ya sabes por qué, verdad? No, la nota no se, el día, el día, escúpame la cara, es el cumpleaños de alguien. Ay, el huevo, el huevo. Escúpame la cara. El huevo, el huevo. Si, llevo las cosas. No entiendo, como se regresa, como se queda acá? Y luego? Ahí le aplasta. Ahí? Oh ok. Es que la señorita agarró mi teléfono, le valió verga. Que te iba a decir? No se, donde estoy todo conectado, mira. Que bueno, porque hace mucho que no me conecto. Oigan, a lo mejor si me está dando eso de que Ya sabes cuando Ya van a ser la bebé que te da por limpiar todo A lo mejor Es lo que le dije a la Lía que iban a ser el 15 Le dije yo creo que esta bebé va a ser el 15 De agosto En la noche, en la noche me hubieran los cristales, ¿verdad? Aquí siempre hay trastes, güey, no mames Kevin Martínez, saludo Se hay un ruidajo, eh A veces me enfada estar lavando los trastes con el agua tan caliente Mejor lo voy a quitar tanto Diane, getting ready for work Qué suave, yo tengo ganas de ir a trabajar Me enfado aquí Nomás le veo la cara a mi mamá A Lía, Lía, oh Lía ya va a empezar la La escuela el miércoles A ver cómo nos va Bueno, no va a ir a la escuela Se va a hacer aquí en casa Lo bueno que esta vez Va a tener maestro Tiene que Desde las 8 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Sentada en la computadora No sé si está bien o está mal eso Pero Pero me da lástima porque qué feo Qué feo como están yendo a la escuela Pero de todos modos yo decidí eso porque no la puedo mandar a la escuela Y que la niña nazca y me traiga No han visto las noticias Cómo han Ha habido contagios Porque los niños Los niños se están yendo a la escuela Así que no me puedo arriesgar El día del cumpleaños del día También me la usa Estaré usando una Máscara Todo el día Porque no Me da miedo Ok Lo voy a cerrar aquí un poquito Y voy a lavar esto Ahora ¿Cómo lavan los trastes ustedes? Yo primero lavo los trastes No, primero yo creo los vasos Luego los trastes Luego los sartenes Y a lo último Que me da más hueva Las cucharas Y los penedores Y los agarro aquí Qué mamona Y es Sí mejor que lo haga desde la casa Dice Mari Mari Sí, es que No hay Hay otra opción Y luego fuimos a Ayer fui al Walmart Después de meses La primera vez que salgo A una tienda Fui al Walmart Y estaba viendo Porque La Lía tiene como dos años Con los mismos Uniformes Porque cuando siempre Ustedes saben cómo estoy Que para todo Digo Luego, luego, luego Y nunca Alcanzo a comprar Uniformes Y están los estantes Llenos de uniformes Le digo José ¿Le compramos uniformes? Pues no No compramos nada Uniformes Luego fuimos Porque le queríamos Comprar Una bicicleta Para su cumpleaños Porque se le reventó Se le reventó La llanta De atrás A la niña Y ya Y ya le queda Le queda chiquita La bicicleta Pues Y ya no quieren Las bicicletas Las tienen En caja Y así no se puede escoger No escogimos nada Le compré Esas cosas que le gustan De pulseras Y cosas Porque Juguetes Ya no le gustan Juguetes Ya no le gustan Y pues Ropa Y así Unos cositas Nomás Les digo Que me da miedo Que Pues que no vaya a venir Nadie Y le digo José Si nadie viene Tú te vas a tener Que meter Al brincar Brincarse de agua Con ella Y jugar con ella Le digo Porque Siempre En cada vez Que hago yo Una fiesta Es mi Es mi pavor Mi pavor Que mamona Mi miedo De que nadie Venga Y quedarme Con todo Pues Saludos A todos Buenos días Celia Arroyo ¿Por qué tan temprano Dicen? Tengo desde las 2 Despierta Ya me comí Un sandwich Ya Me voy a Estoy lavando Los trastes Y Me voy a poner A A A lavar Un poquito De la ropa De la niña Porque La que quiero Echar a la maleta Pues Eso quiero lavar Y ya la otra La lavo en una 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 lavadorcita Que me dio La vecina Tencha Saludos Miguel Elías Saludos Saludos De Rusia Uy que sabe Rusia 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 Selina González Saludos Saludos Buenos días Neima Saludos Dice que siempre le pasa Y luego tiene mucha gente Si pero hoy no se Me da miedo Me da miedo Que no venga Y si no viene Ni moda Nos comemos Todos Nosotros Mismas Antonia García Dice Por que no puedo comentar En la pagina De tu mamá Por que A veces Pasa eso Porque o facebook Te bloquea O a lo mejor Pero no creo No creo Que te hayas pasado De lanza Y te hagan bloqueado No creo Pero A veces Facebook Solo lo hace No se por que Y tampoco Se como arreglarlo Ahora voy a lavar Aqui Ustedes saben Como quitar Estas manchas De aqui Del cinque Por que Con cloro Y ajax No se quita Esta como manchado Por que esta muy viejo Esta muy viejo Y esta manchado Saben Saben como Quitar las manchas Por que No se quita No se quita Y luego Entre mas les Entre mas les restriegas Pues a la otra Mas se mancha Y asi A lo mejor Con vinagre Verdad No lo se Miren como Esto Se pueden ver No verdad Esta como Oscuro Ahí Y no se Como quitarlo Quiero limpiar Todo Para que no se Me manche No se me manche La ropa Encina Encina Y ahora Con esta madre Almas y bajas Saludos Dona Bayur Si Cuidate Ya cuando Uno esta Si Es incomodo El dormir Si No puedo dormir A gusto Duermo en el sillón Yo Porque No se La cama Aunque sea ortopedica No puedo dormir Ahí Voy a lavar Este Que mi mamá Tenia ahí Que le estaba diciendo Con ácido Blanque Dice con ácido Y porque esta Como manchado Porque esta Como Rayado Entonces Todo se le Quita A ver Dora Elia Yo tampoco Puedo comentar Que raro Estas 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 Pues Me imagino Estas Estas No se Por que Pasará Eso No se Como Arreglarlo También También Las que De las Estrellas Se me Ha olvidado Checar Eso Que Alguien O De los Colaboradores No me Acuerdo Que no Podían Ver los Videos En los Colaboradores A mi También Se me Pierden Los Videos Estaba Buscando Cuando se Le cayó El diente A mi Mamá Y no Lo Encuentro A ver Quiero Limpiar Todo Bien Aquí Y Ahorita Vamos A ver Que Es Lo Que Le voy A lavar Nomás Voy A lavar Por ahorita Lo que Le voy A echar A la Lo que Voy A echar A la Maleta Que Es Como Uno O Dos Cambios Para Traérmelo A la Casa Con el Favor De Dios Ojalá Rechen Que Todo Salga Bien Por favor Que Se Venga Conmigo A la Casa Cuando Me Están De Alta Por favor Por favor Dile Una Oración Por Mí Ok Voy por la Ropa Y vengo Dile 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 Gracias. Gracias. Tengo esta casa. Esta casa pero voy a escoger. Ustedes me dicen, ¿eh? Me bofee. Miren lo que acabo de hacer Se me tiró toda la taza del café Toda la taza, miren, acaba corriendo ¿Qué hago? Ay, qué coraje Ok Híjole, híjole No puede ser ¿Wash it? ¿Wash it? De lavar el trapo Toda la taza de café se me cayó Dele a casa, gracias Ok Parece que no tiene Con agua caliente o helada A ver Con agua caliente o helada la ropa es Lo voy a poner como mediana Voy a lavar aquí Que me cayó tu puta taza de café Que dejaste ahí Porque no me lavaste pues Sabes que se me ayudó a sacar el pan Y creo que me está costado ¿Esta es la ropita que vas a lavar? Voy a lavar una poquita Es un tiradero de agua caliente Ya sé Voy a llenar ahí Tibia dicen Que ponga el agua Ok Miren Voy a lavar Tres de estas Tres de estas ¿Esta la vas a enjuagar? La voy a enjuagar nomás Porque no tiene nada Tres de estas Ojalá que no se me manche aquí el café Si no voy a agarrar A ti cabrón No hay café ahí o sí Ya limpie creo Ya le llené Mediana ni fría ni caliente Ok Voy a poner Tres de estas Una Miren esta Esta ¿Tú crees que tres o dos? Nada más voy a poner dos Dos Esa Mam tú crees que se mancha la ropa Si pongo de diferentes colores Como esta no se va a manchar con esta ¿Verdad? No Miren Este es el que quiero Ponerle cuando nos vengamos a la casa Para traérmela No se mancha ¿Verdad? No creo Dice Dice Little sister Ya pensé que le hacía una restregadita en el lavadero No ¿Para qué? ¿Esto se lavará? La poquita mugre que tiene Ay yo creo que no No ¿Verdad? No Ok Y también voy a lavar este Que está chiquitito Miren Voy a quitarla de esta Me gusta morder esto Le voy a quitar Uy Ojalá que no se me manche Ok Esa ¿Qué más? ¿Qué más quedabas a parir? No sé ¿Por qué? ¿Quién es? Ya falta ¿No falta nada? A ver si no pares el cumpleaños de la lía Y valiendo más el cumpleaños de la lía Eso es lo que yo pienso Yo pienso Que van a ser Esa noche me voy a ir al hospital De tanto caminar Miren esto Por si no es chiquitita Este es usado Me lo dieron ¿Ya ya está suavita ahí? No lo voy a echar Así ¿Para que no hace poquito jabón Y no lo las enjuagas? Para que se caiga la tierra Así es lo que voy a hacer Y voy a lavar ¿Y eso ya tenía separado? Sí Está separado Tengo estas tres Miren Esta 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 O esta Para la foto ¿Qué son esas? Las envuelves Y traen una De esta Nomás lo voy a enjuagar Esa ropa No, hija Ponle poquito jabón En poquito Y luego los enjuagas Me estoy comiendo Me estoy comiendo Un vego Con café Y este de bebé Un poquitito Huele Huele delicioso Hasta acá Hasta acá huele a bebé Huele a bebé esto ¡Mmm! ¡Mmm! Ahí te quiero ver donde te vas a la caer Y yo estoy chingando Ya sé ¡Ah! Huele tan rico Ya huele a beber Sí Eso nomás voy a echar a la maleta Yo creo que voy a lavar Esa solita Pero está más oscuro Entonces no quiero que se No quiero que se manche La otra ropa No sé si se iba a manchar O no Pero Tienes que poner Entender ¿De dónde vas a tender Esta ropa Si no la vas a ir A la secadora? Lo voy a poner En unos ganchos Miren esta es Es de la marca Del Walmart Yo creo esta Le dije a José Que me lo comprara Y me trajo ese En vez del otro Y es de marca Pero Huele mejor este La misma Que no me aquí Marca No sé Parents' Choice Es de la marca Del Walmart Y ya la demás ropa La voy a lavar Tienes gente Estas horas Estas Ay Tienes 1700 Aquí es bien temprano Aquí están A las 5 de la mañana Apenas ¿Y qué puso alguien Que eran las 2 de la tarde? Ángela No Suavitel no Porque si es como olía Se me va a enronchar Este huele muy rico Perdón ma Huele a bebés De cuenta Yo creo que ya trae Eso y que es de esa manera Sí Huele mucho Se me hace raro Porque el otro No olía nada ¿Y cómo le hago Para que no se me estire? ¿Eh? Porque cuando lo secas Ya sabes que le tienes Que hacer así Y se me va a estirar Amor ¿Cuál? A ver Como la ropa ¿Cómo se te va a estirar La mongolita? ¿Cómo lo exprimo? Neta, ganda Es neta Que no sabes Cómo apriñe esta madre Sí Para que no se me estire Ya tienes Cuando ya ¿Cómo se te va a estirar? ¿Esprimiste el sacudero? ¿Qué te va a pasar? Si tiene que para Con curso la ropa mamona ¿Y te va a pasar Con la fomba roja? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Qué mamona Saludos cordiales Esa Mercedes García Saludos Mercedes Shepina Es jabón muy bueno Sí Es el encargue Pero José Usted sabe Usted sabe Ahora Es todo lo que voy a hacer Amor Amor Se está sejodando En la bandeja De agua tortilla ¿Y qué tienes? La lavé con cloro La lavé con cloro Para la grasa A ver Los tapos Calvados de la niña Y luego yo tengo Una bandeja Cabrón No te lo digo A ver Como no sé Cómo exprimirla Así como estaba exprimiendo Esa madre Dale vuelta así No porque se va a estirar Ah Esa es mamona Miren nada Miren esta De pasta De mamona Se va a corregando Toda cagada Ahí estoy Echándome al marco No 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 Torni demasiado Ahí en la tarde Y en la tarde de Instagram. ¿Quién era ese muchacho? Era uno que me sigue nomás. Yo estaba haciendo pláticas, conversaciones comunes con gente común igual que yo. Común y corriente. ¿Y? Pues están saliendo muy suaves cosas. ¿De qué hablaron? Pues de muchas cosas. ¿Ve el video? ¿Lo viste? No. Ah, pues ve los que veas. Vi un pedacito nunca. No, velo, pero sabes una cosa, ahí en el mundo hay gente muy talentosa, mucha gente que sabe más cosas que yo, gente que me... ¿Verdad? Gente común y corriente que nadie la va a entrevistar. Yo estoy entrevistando gente común y corriente que me lleva a ver, pero es muy agradable, por cierto. Ahí está uno. Así que a lo mejor algún día les toca a ustedes que las entrevisten. Más bien ustedes me entrevistan a mí, cabrona. Larry dice que son un show, están muertas de la risa. ¿De qué? ¿Por qué no se exprimir esta madre? Claudia López, saludos a Claudia López. Aquí estoy saludando con la boca llena. Está muy bueno mi bebo. Está tirando un putero de agua, niña. Ni modo, la tengo que exprimir. Hubiera llenado esa madre aquí de agua, pero no tienes esa cosa para taparlo. Yo te voy a lavar toda la ropa hija, ¿eh? Tienes que te laves toda esa caja. Pues la voy a usar en la lavadora chiquita. No, pero ahorita que está limpia, tengo, para que esté limpia, doblada y ha guardado en los cajones. Pues sí. Yo te la voy a lavar. A mano. A mano, a huevo. Mentirosa. ¿Le creen? ¿Le creen? Al rato toda la lavadora. Sí, me la va a llevar en la lavadora y me va a decir que... No, y la va a poner en secado y va, va... Ah, qué bien, sé cómo lavar la receta que me va a enseñar a lavar, cabrón. Está tan bonito afuera, está lleno de limpieza, no se ve, no se ve. ¿Cómo se si ya no tiene jabón? Ah, qué bachinga. Mira. No se acuerda. Ahorita la vas a cubrir cuando la cuelgue. No, se acuerda ya. Así, más. Hasta que se le quiten todas las abuelas. Eso, mamona. Pero mira eso, ¿es normal? Ay, Dios mío, mi vida, no es cierto. Te lo juro que no es cierto. ¿Ustedes cómo lavan la ropa, eh? La cara y los ojos. ¿Cómo lavan la ropa? Con la albala, la lava. En la lavadora, van a decir. Belinda, Belinda dice que usted cree que vas a lavar. Ahorita, con mucho cuidado, ya cuando la niña nascató, yo ahora todo calado, metió en la lavadora. Me ve igual que mi nana. Sí, pero es que no la quiero echar toda junta. Porque hay cosas que siento que van a mancharla blanco. ¿No? Pues claro que siempre las cosas blancas se lavan aparte, por lo que colores aparte. La oscura se lavan aparte. Todo se lavan aparte. Ah, decita que no sabe lavar. Midnight, Coco. ¿Qué es eso? Ese nombre me suena... A Coco. Como que eres de las mías. Patricia Sánchez, yo estoy de embarazo, dice ella. Felicidades, chula. ¿Quién? Patricia Sánchez, que está embarazada. ¿Ya fuiste a mi grupo? Norma, Enríquez, las amo son lo mejor de la mejora. Ándale, pues mamona. Uy, ahorita me van a... ...procificar las blocas. ¿Por qué? ¿Se hacía el agua? Sí, por el agua. Pues es cierto, bájale. Ya me cansé. Es que lo que tenías que ver es chover las enjuagadas todas. Ponerlas ahí y echarle el agua limpia acá. Sonza. O no, no, y... ¿Qué dijiste? Que todas las vieras con las llaves cerradas. Esprímelas todas. Ponlas allá. Tiras esta agua. Y las enjuagas aquí, que vaya cayendo el agua aquí. Así que las sigues enjuagando. Ok. Estás tirando agua inútilmente. Ok. Ok, ya que acabaste. Vas a seguir lavándola. No, voy a echar, voy a echar dos de la esquina. Pero no los eché así entonces aquí. Mira, es que puedes echar todo aquí. Ponlas para acá todas. Cuando ya termines de enjabonar lo que quieres enjabonar, entonces enjuagas. Ah, ok. Suata. No sé cuál me gusta más. Miren. Aquí es que lo sonido este, eh. Esto tengo que hacer un moño y no sé hacer moño. Miren. Esas conchitas parecen desde adulto. Sí. Y deja tú y nomás le va a quedar un moño. ¿De verdad? ¿Está muy chiquita? Sí. Es nomás para la foto. Esa me la regalaron, ¿verdad? No, yo las compré. ¿En serio? Por Amazon. Están baratas. Es nomás así para la foto, pues. Belinda Herrera. Saludos. Así nomás. El moño no lo voy a deshacer. Pues no. Y este rosa. Miren. Y el rosa no tenía moño. Parece que no. Esta sí se estira, mira. Pero esa no, qué raro. Pedieron de tres materiales a ver cuánto te gusta más. Sí. Mira, esta sí se estira poquito. Ah, esta cosa pero que te la amabas en la cabeza. Esta, ¿verdad? Y luego está esta blanca. Esta sí viene con moño ya hecho. Está mejor así. A ver. Esta sí se estira también, miren. Es que sí. Es dependiendo si está muy... Si sale Prieta, si sale Güera. Si sale China. Y que me salga una negrita. Mamá, la yo. Imagínate la cara de José cuando era... Le dices, es que mi tía, mi tatara, tatara, tatara. La abuela era negra. Imagínate. Qué buen paro. Qué cura que saliera. Oh, China, sí. Y va a estar curada esa madre. No se aburren de estar aquí conmigo, eh. Es la mamá. Y es la mamá. Sí. Buenos días, Magdalena Chávez. Jesús Ronaldo dice, ¿sale cara la ropita? Allá está tú. ¿Cómo es eso? Pues... Sí, sale cara. ¿Pero esta, Julián, si me ha llevado a la otra, ¿cómo te regalaron cosas? Sí, gracias a Dios, mucha gente me ha regalado cosas. ¿Te tengo que mandar tortillas a...? Tenemos que mandar tortillas para la María. ¿Qué María? La María Oval, que va a venir. ¿Cuándo va a venir? El día de la fiesta. Otro día para la María. O sea, no voy a hacer hasta que va a hacer tortillas. El día anterior, no sé. Yo te ayudo. Ya quiero decirle para... ¡Ah, qué huevona! ¿Yo te puedo ayudar? No. Te digo, si quieres hacer tortillas, me la hayan acerto. ¿A quién? Estuve matigando conmigo ayer. Hasta... ¿En dónde vive él? Es que vive en Hoyer, sí. ¿Es colombiano o dónde es? Es colombiano, sí. Lo voy a ganar todos los días. ¿Desde cuándo te sigue? No sé. ¿Eres colaborador? Pues yo no sé si se le está quitando todo el sabón, eh. Este le está quitando. Y bájate. Mire, ya se acabó casi, vámona. Pues un poquito, sí. Un chavo para un poquito, para allá. Ya hice la comida. Aquí es la hora de almorzar. Son las 2.20 p.m. Me dice Milagros. ¿Dónde está? ¿Dónde está, pues? Ha de estar por allá. No sé. ¿Dónde puede ser? ¿En China? No, en China mi café no está. Pero 12 o... Está oscureciendo. Se está durmiendo. En China ya está en el costado de dormir. Claro no. Ah, qué bueno estaba mi café. Ya me lo tragué casi todo. Ya voy la bebé. Se me hace que se me pasó la mano con el jabón. ¿Por qué sientes? Porque me sigue saliendo mucho. Pero si no va a que se haga nada, monita. Ay, va a tirar el peí, pero no echa de esa madre, ¿verdad? Ay, mujer. Es que no piensas. Títase la boca, ¿verdad? Sácate esta boca, te lo vas a tragar acá. La gantar ahí. Quiero que me contestes... Ya me cancé. Mercedes dice Europa. Ah, está en Europa. Estás en Europa, chula. Entonces, ¿cuántas horas son? Son las 5, aquí 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 9 horas en Europa, por ahí en España. Italia, para 9 horas de diferencia. La Gran Bretaña, ¿qué no? Claro no, son 9 horas de diferencia. Juani Casas Barberani. Saludos, Rosalinda de Ollo. Gracias, mi vida, por tus estrellas. Dolly Reyes, aquí en la provincia son las 8, 22, Virginia Martínez. Hola. Saludos a Dolly, a Dolly, a Dolly, a Dolly, Dolly Reyes hasta Florida. Norma Matías. Saludos a Nueva York. Nueva York, ¿qué dice? ¿Qué dice Nueva York? Son las 8, 25, Nueva York. Gloria. Qué rara, guarda, que en ningún planeta sea en diferentes horas. Blanca Cervantes, gracias, mi vida, por tus estrellas. Fanny Erazo Aguilar, en España tiene que estar, sí, tiene que estar en España. Cecilia Rocha, en Uruguay, son las 9, 30 de la mañana. Saludos hasta Uruguay, querida. Guadalupe de Molina Martínez, saludos. No podíamos dormir, chula, yo me dormí toda la tarde ayer y obviamente pues no puedo dormir. O sea, sí dormí, pero dormí poquitas horas. Yo con esas horas tengo ya. Ya no me voy a acostar hasta... Hoy no tengo programa en ninguna parte, así es que... ¿Qué día es hoy? El lunes, el lunes me di un break. El lunes es el único día que no voy a aparecer en las redes. Lari Benítez, saludos a Lari Benítez. Mirna Montaño. Tengo que lavar, tengo toda mi ropa sucia, los calzones todos cagados, tengo que lavarlos. Teresa Ruiz, saludos, gracias por la estrella. Antonia García García. Salúdame, Cris, ya aquí en tu página no puedo comentar. ¿Y qué estás haciendo, Murra? Ya que en tu página no puedo comentar. ¿Por qué? Aquí sí puede, en la página mía, ¿no? Antonia, sí, me dijo. Antonia García García, no sé mi vida qué pasa, ese es pedo mío. Te digo que a veces Facebook hace cosas así raras. Ha de haber comentado alguna mamá en otra parte y te tiene bloqueada Facebook por lo regular. Te deja que accedas a todas las redes, pero no te deja comentar. Si cagaste el palo con algún comentario raro, a lo mejor te hicieron esa mamada. Berta Rivera, saludos. Giselda Castro, saludos. Saludos a Tamaterre, mi chula, son las 7.23 allá. Virginia Hernández León, saludos, mi vida. Yaisa Quintana, saludos. Dice que era 1.30 allá, ¿qué tal ella? ¿Dónde? No sé dónde, pero... Sol Morales, saludos a Colombia Sur, Colombia, Colombia, Colombia Sur, Carolina del Norte. Saludos hasta allá, chula. Isabel Sánchez Miguel, en España son las 2.23. ¿Qué tal? Fíjate, ustedes ya están cenando, nosotros apenas nos levantamos. Estrada Yosimén, aquí en México, 7.25. Antonia García, saludos. Lourdes Frausto Servín. Cuando hace tortilla de harina porque quiero ser... Ay, mi vida, todos los putos días hago. Si no quieres que se estire, envuélvelas en una toalla para estar... Que si no quieres que se estire, que lo envuelves en una toalla, dice... Mira, dice aquí. Dice Cuca Granados Peña. Si no quieres que se estire, envuélvela en una toalla para estrujarla desde España, aquí son... O sea, para exprimirla. Que la pongas en una toalla y la exprimas. Ah, no, no, maybe, venga, maybe tengas razón, chula. Romero Araceli, saludos. Uy. Mari Rip Ospi, saludos hasta Nueva York. Ay, me mojaste, cabrona. Ya sé. Norma E. Ortiz, saludos. Pamela Torres, saludos a Pamela Torres. Ay, mujer. ¿Qué onda, sé? ¿Cómo están? Aquí con mi cara de puñetera tan temprano, miren. No me pude dormir. Miren qué ajeras, traigo tan bonitas. Pues es que dormida tarde, pues, si valió madre el asunto, es lo que pasa. Las viejas ya no... Es como los niños, las viejas no dormimos tanto ya. Aida Puente, saludos. Aida Puente, eres una pinche amor, dice mi Cris. En serio, chula, es que no me conoces en persona. En persona soy bastante odiosita, querida. De verdad que sí. Si no, pregúntale a mi vecina Leibón, verás. Maribel Vázquez, saludos y gracias por las estrellas. Aquí, miren, estoy con el pinche cuello estirado así, parejo loca. Ah, qué la chingada. Necesito un wire más largo, yo creo. Enorme enriquez. Sí se puede bajar más, pero... Déjeme ver, espera, espera. Porque verdad que tengo todo el cuello estirado ahí. Se me va a quitar la papada mágicamente. Quiero... Porque no ves cómo estoy. A ver. No se atarán, tenés, agárrense las nalgas. Agárrense las nalgas porque aquí lo estoy manipulando muy suave. Y a que no saben, están enchufados todos. Los tengo bien enchufados para que no se desgaste la pila aquí. No quiero que... No quiero que... A ver si hay que ir más o menos, pero no se tira tanto la cabeza como las locas aquí. María Dinora, García, saludos. Ya me dio calor con esta puta batota, me la quito. Pero no tengo nada abajo, no puedo quitarmela. Sí, quítatela, dice, no. ¿Ya vieron mi video sin diente? Lo siento que se los puse a los colaboradores porque como chingan mucho ahí, ya no voy a estar aquí porque tú ni te conectas. Dije, ándale, pues les voy a enseñar el video con descendientes. Pues es que la verdad... ¿Qué dijeron? No sé porque tampoco encuentro el video yo. Ni yo lo encuentro. O sea que yo creo que cuando están en vivo no vuelven a aparecer. ¿Cómo está el pedo? Porque yo he entrado a buscar y no veo nada. A veces me aparece con un comentario. A mí no me aparece. Yo también batallo para ver mis propios videos. ¿Qué mamá es esa? Clarita Ramírez, Clarita Ramírez, ¿qué pedo contigo ahorita? ¿Qué dice, Clarita Ramírez, valiendo verga? Dice ella, ¿qué? Dice, a ver, no te vayas, cabrona. Bien, buenas tardes desde Málaga, España. Yo igual me dormí a las cuatro de la mañana y ahora estoy valiendo verga, dice. Así hablas ahora en España, querida. ¿Qué hago para qué comida? Qué suave, ahora estoy pagando las putas malas mañas a todos los españoles. Al rato todo el mundo va a decir verga como en Sonora. Ya no se va a saber si España es Sonora o qué pedo. Ay, qué cures impistear. ¿Qué vamos a hacer, Miranda? ¿Eh? Aparte de comer, Monda. Buenos días a toda la banda. ¿Cómo se les está yendo, eh? Rosa Cruz. Saludos hasta Green Bay. Green Bay Caroline. Más la palabra del puto inglés yo. Greenville. Dice Greenville. Green Bay. Ay, pero se me van, pues, sin albur. Green Bay Carolina del Sur. Saludos a Rosa Cruz. Judy Aguirre. Ay, no veo. Paola Ambriz. Saludos a Paola Ambriz. Gracias, mi vida, por las estrellas. Aida Puente. No mames. Dice, me saludaste. Qué emoción. Ay, ella, qué mamona. Ahora resulta, pues, que te emocionas conmigo. Cuéntate, soy igualita que tú. Yo también me emocionaría si te mirara, ¿verdad, chula? Eh, Lidia Ruiz. No sé. Dicen que la entrevista dice, ¿verdad? A mí no me consta. Dicen. Que la entrevista que le hice a Fercio estuvo muy buena. Yo le, yo estuve platicando con ella, pero no me acuerdo de nada. Tengo que volver a ver los videos para saber qué mamá dije. Ana Vargas. Saludos a Ana Vargas. Mergi. Armijo. Good to see you. Ay, leí en inglés para que se rían de mí. Good to see you guys. Early in the morning. Always. Wake up at 5 a.m. No seas mamona. Marixa Sánchez. Gracias, Marixa Sánchez. Yadían Trianas. Gracias, mi vida. Josie Espinosa. Happy birthday. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién cumpleaños? A ver, déjame ver. Today is my birthday. Dice Josie Espinosa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sapo verde, mi vida. Josie, ¿eres vato o eres ruca? I don't know. Sapo verde to you. Es suficiente para mí. A ver, Miranda, tú te conectaste. Tú ven a entretener a esta gente aquí. Mayri Rodríguez. Yo lo que voy a hacer es irme a la bala en nálgase porque me quiero bañar para terminar de despertar. No, pues yo nada más quería saludar un ratito. ¿Ahora entretenlos? No. ¿No qué? Quería saludar un ratito y voy a grabar cosas de lo mismo. Ya. ¿Y nunca le has enseñado cómo dibujas tus letras, verdad? No, hace mucho que no pinto. Mira qué bonito escribe ella. Me gusta mucho la caligrafía. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, ¿qué? Ya los vimos un ratito. Ya saludamos. Más tarde yo sí me voy a conectar, pero no para cocinar. Tengo ganas de comer comida gavacha, ¿me haces? Quiero un puré de papas, un gravy, un pollito en el horno, unos vegetales en el horno. Tengo ganas de comer eso, estoy harta de las fritangas. ¿Hoy? Sí, me haces. Yo quería hacer... ¿Saco pollo? Una ensalada. ¿Una ensalada de pollo? No, una ensalada con un aderezo de chipotle. Está buenísimo y lleva jamón. Ah, pues eso sí me lo comería. ¿De verdad? Sí, eso sí. Ya no tengo ganas de comer harina ni nada de esas cosas. Tengo ganas de comer algo livianito. ¿Hacemos eso? El estómago de todo para la verga. Es una ensalada que lleva, pues todo lo que lleva la ensalada con un aderezo de chipotle, jamón, queso. ¿No podemos meter un pedazo de pollo al horno? Al horno chiquito, si no quieres tener grande. ¿Saco una pechuga o dos? Bueno, una mitad de pechuga. ¿Dos mitades de pechuga? Yo creo. Hasta con estas tienen... Buenos días, Irene. Sí, eso es suficiente. Yo no quiero. No me gusta. El doctor me dijo que debo de comer más proteína, pero no se me antoja nada de eso a mí. Pues tienes que comer, chula. Entonces, ¿qué? Nos vemos más tarde. Yo creo que en la tarde. Ay, no. Yo quiero comer temprano o a las tres. Pues tengo que ir a la tienda. ¿A qué? Por las cosas de la ensalada. Ay, ¿qué tanto te voy a llevar a la tienda? Aquí tengo todo que quieres. Tengo chorrito meros, tengo cebolla morada, tengo aguacate, tengo lechuga, tengo rábano, tengo pepino. ¿Qué más quieres para la puta ensalada, mamona? Y aquí hay todo. Tengo que ir por chipotle, tengo que ir por una media crema. Aquí tengo media crema, chipotle no tengo. Mirna Guillén, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va tu embarazo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo así. Bueno, ya la presión antes que se me olvide. Janie Reséndez, bien, estaba igual que yo hace un año antes que naciera en agosto y 6 ya ni dormía. No, casi no duermo. Entonces, nos vemos a la tarde, ¿ok? Hacemos esa ensalada para que vean cómo va el aderezo. ¿Ok? Nos vemos. Gracias a todos los que estuvieron aquí un ratito con esta mamada que hice. ¿Ok? Bye.